Música Tita, cuando tú me llamas, fiesto cosquillitas en el corazón Sabes que te quiero mucho, que te pienso tanto, y estoy bien mi amor Tita, cuando tú me besas, no sé qué me pasa, que me pongo a temblar Tita, tita, como yo te quiero, tita, no te encontrarás a ningún amor Tita, tita, cuando yo te beso, tita, fiesto cosquillitas, tita, en el corazón Mamá, ¿qué es la verdad que dice esto? Tita, tita, como yo te quiero, tita, no te encontrarás a ningún amor Tita, tita, cuando yo te beso, tita, fiesto cosquillitas, tita, en el corazón Humanidad Yo te quiero mucho, tita, wow ¡Gracias por ver! Gracias.